La nueva iniciativa que seguramente ya han escuchado algo por las redes y demás es una iniciativa que se llama Vivo en el Patio y en esta primera edición que estamos planificando para el próximo 10 de febrero le deja hacer un tributo a una de las bandas más importantes que pasó por el actual que todos saben que es Los Redonditos de Ricota digamos y esta banda que se llama Bravos Muchachitos hace un tributo por lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, son unos muy buenos intérpretes de la banda así que bueno, la idea es traer una alternativa nueva, algo novedoso para San Carlos creo que es algo que por ahí no se hace o no se hizo y bueno, siempre con la idea de traer cosas nuevas, novedades y de invitar al público que recuerda aquella banda o que le gustaría escucharla al menos algo parecido debería ser como para que puedan vivir una noche similar de buena música, de buena compañía, de buena gente y bueno, la idea también es brindarles un muy buen servicio de algo de gastronomía algo de venta de bebidas y pasarla bien acá en Letual Hablame un poquito del lugar, ¿dónde se va a hacer? Bueno, para que la gente entienda más o menos, al lado de Letual, para el lado del club, en el playón ahí ya venimos preparando e incluso hicimos ya varios boliches tenemos un espacio bien adecuado y la idea es ahí armar un ámbito bien cómodo va a haber lugares para que la gente esté de pie y lugares también para el que se quiera descansar sentar con algunos living, iluminación, música de fondo obviamente, antes y después de la banda así que la idea es preparar un lindo lugar para recibir a la gente que quiera ver esta banda Bueno, me parece que es ideal inaugurar esta nueva iniciativa con una banda de tributos a los redondos ya que, bueno, va a traer mucha reminiscencia a aquellos que pudieron venir, ¿no? Exacto, exacto, y bueno, como decíamos, esa es la idea fue una de las bandas más importantes que visitó San Carlos, que visitó Letual que tuvimos la suerte de tenerlo en Letual y hoy en día, bueno, no se puede tener a ellos así que hacemos una banda de tributos de todos modos esperamos una buena audiencia ya estamos vendiendo las entradas y tenemos muy buena repercusión, muy buenas ventas así que, bueno, les decimos a la gente que está en dudas que se apresure que compre la entrada porque en algún momento probablemente tengamos que cortar la venta por los límites, obvio, ¿no? de momento se están vendiendo para el que la quiera adquirir es en el Instagram el Instagram se llama Vivo en el Patio y dentro del Instagram hay un link que uno cliquea y ya larga el enlace para hacer la compra fácilmente la compra, te piden un teléfono o un mail donde te mandan luego un QR que el QR es con lo que van a ingresar después acá en Letual cualquier duda, cualquier inconveniente pueden acercarse a la Secretaría del Club donde le vamos a poder explicar de última cómo se maneja el sistema es muy práctico, ¿no? ¿y van a alargar entradas de a poco? ¿o se alargan por sillas ya todos? no, la idea es como siempre ir haciendo tandas esta semana las tandas estaban en 550 pesos la entrada seguramente con el correo de los días es probable que vaya aumentando el precio por lo cual, como siempre le decimos a la gente el que compra primero seguro compra mejor bueno, entonces que la gente se acerque a preguntar cualquier duda y bueno, un lugar, diría, histórico para poder revivir, ¿no? ese momento que fue a los redondos bueno, esta vez con una banda tributo y en el patio, en el verano que es una locura exactamente, es un lugar histórico como Letual con un tributo de una banda histórica como los redonditos de ricota, así que bueno esperamos y estamos preparándonos para recibirlos de la mejor manera y tener un buen show, un buen espectáculo y pasarla bien con toda la gente que quiera disfrutar de una noche especial ¿esto se va a seguir programando durante meses? esta es una primera edición ya tenemos buenas repercusiones por lo cual probablemente estemos pensando ya en una segunda edición con quizás otros tributos o otras bandas eso seguramente tendremos novedades luego de esta edición